bienvenidos hermanos hermanos de la fe ya terminó la cosecha que hoy en día gracias a las máquinas se hace se hace muy poco tiempo pero hubo un tiempo en el que recoger estos campos era una labor ingente en la que intervenía y en la que hacía falta muchísima y mucho sufrimiento de la misma manera hermanos hermanos en la fe estamos viendo un telégrafo las ruinas de este torreón que era un telégrafo primero luméneco y después fue con cable y después fue inalámbrico pero fíjense que ahora con radio ahora gracias a los móviles podemos comunicarnos de manera instantánea gracias al avance de tantas y tantas personas que desde ese instante material espiritual en el que concentrado te conectas con la ciencia y descubres que no eres más que un pequeño soldado de dios descubriendo un nuevo mundo técnico científico vamos a rezar hermanos hermanos por todas las personas por todas las almas de todas las personas que con fe buscaron los avances tecnológicos para que el mundo mejorara para que el hombre mejorara dando siempre gracias a dios y en concreto vamos a rezar por una persona por nuestro hermano en la fe que está en combate total materia espiritual para desarrollar avances que van a permitir que la evangelización sea mucho más rápida sea mucho más intensa sea mucho más eficiente y llegue a más y más almas para que descubran la palabra de nuestro señor jesucristo a través de pastores de la iglesia católica porque una palabra de nuestro señor jesucristo solo una vale para sanarnos una palabra puede hacer que el demonio huya y salga despagodido una palabra puede hacer que se salve un alma vamos a rezar la oración que nuestro señor jesucristo nos enseñó pensando en este hermano en la fe que está en combate materia espiritual para desarrollar estas nuevas armas de evangelización padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos del mal y llénanos con el espíritu santo de dios cada día para luchar en esta guerra materia espiritual en la que estamos inmersos siempre con la cruz siempre con nuestro señor jesucristo siempre con la palabra de nuestro señor jesucristo y el espíritu y el escudo de la fe que la cruz santa sea mi luz cruz santa sit mi lux y que nunca satanás sea mi guía nunca andragón sit mi lux y pase lo que pase hermanos y hermanas en la fe nuestra esperanza está en cristo y pase lo que pase hermanos y hermanas en la fe recemos por los hermanos caídos por los hermanos perdidos para que les llegue esta palabra a través de los móviles donde está la trinchera de esta guerra ya que satanás eligió el combate en esta herramienta vamos a reconquistarla hermanos y hermanas en la fe vamos a armarnos y vamos a pedir por los hermanos caídos por los hermanos perdidos porque mientras estén vivos hay tiempo amén